Los miembros del Consejo del Diálogo Social en Castilla y León quieren plantear dos consideraciones que la Junta de Castilla y León hará llegar al Gobierno de la Nación en torno a otros tantos aspectos de la reforma laboral. Estas consideraciones parten de la realidad de nuestra propia experiencia de gestión desarrollada durante todos estos años en el ámbito de las políticas activas de empleo. La primera consideración se refiere al nuevo tratamiento por la reforma de los supuestos de despido colectivo, así como de los supuestos de suspensión y reducción de jornada. La segunda consideración se refiere al nuevo marco que la reforma establece para las acciones de formación para el empleo y quiere recordar cómo en los últimos años en nuestra comunidad se han desarrollado programas formativos en cuya planificación, diseño y ejecución han participado activamente las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!